Hola, hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, en vivo, aquí en la pantalla de Canal 5, su canal local, para contarles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Tenemos mucho para compartir en esta edición del jueves 16 de marzo. Acomódese, hasta las 21 estamos juntos. Bienvenidos, estos son los títulos del día. En campaña, el candidato a gobernador, en representación de Juntos por el Cambio, que en la localidad de Monte Carlo presenta cuatro suplemas, recorre la provincia de Misiones para dar a conocer sus principales propuestas. Acompañado por la montecarlense Natalia Derper, que va como candidata a vicegobernadora, Martín Arjol, dialogó con Panorama Informativo. 15 suplemas, esa es la cantidad de facciones políticas que se están preparando para formar parte de las opciones para el electorado, que deberá asistir a las urnas el próximo 7 de mayo, para elegir gobernador, diputados provinciales, intendente y concejales. En esta edición te damos a conocer los nombres de los suplemas que están en carrera. Pedido de asistencia. Desde el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad, solicitaron al Consejo Deliberante asistencia, para cubrir los costos ante las recurrentes intervenciones que tienen con las ambulancias para socorrer a personas heridas en un siniestro o traslados de urgencia de pacientes con riesgo de vida a un hospital de mayor complejidad. En muchas emergencias, las personas no están adheridas al servicio de ambulancia. Comienza la campaña antigripal. Mañana viernes comenzará la campaña antigripal 2023 en Misiones. La provincia deberá inocular a más de 275.000 personas. El trabajo va a ser de manera escalonada y comenzará con los menores de entre 6 y 24 meses, personal de salud y grupos de riesgo. La doctora Andrea Rormoser precisó cómo se llevará adelante la campaña en Monte Carlo. Inversión y mejoras. La cooperativa de trabajo textil Careferos Limitada de Monte Carlo inauguró un emprendimiento textil a través de un proyecto financiado y ejecutado por el Ministerio del Agro de la provincia. El proyecto tiene como objetivo fortalecer los mecanismos y capacidades destinadas al autoempleo e inserción a mercados de trabajo. La cooperativa de trabajo textil Careferos Limitada de Monte Carlo